Todos hemos visto en esta ciudad furgones a las 10, 11 de la mañana, caminando por San Salvador, descargando mercadería en zona. ¿Por qué no pensar en una regulación de un horario para carga y descarga de madera? Mira, San Salvador no fue hecho en las calles para llevar vehículos de 20 toneladas, pero los que andan vendiendo agua cristal y gas, usan unos vehículos de 20 toneladas y se parquean donde le está la gana y nadie le dice nada. Y ahí está el trabón, pues, entonces quita eso, pues. Ahora, la medicina es amarga. Antes, Dios guarde, tocara la constancia que era de los meses. ¿Y por qué no se les puede quitar? Pues, señor Bukele, usted dijo que la medicina iba a ser amarga. ¡Aplíquela! ¡Quita esos carros, señor, ¿cómo se llama el alcalde? ¡Saque toda esa chatarra que está en San Salvador! Si es que son miles de carros que están tirados por todos los largos y los anchos. ¡Quítelos! ¿Cómo? Póngale un papelito y dígale, señor, si en 15 días usted no ha quitado su vehículo, va a venir la grúa y se lo va a llevar a la fundición. Dice que además… ¿Se puede o no se puede? Sí. La ley establece que las aceras son de uso exclusivo del peatón. Eso dice la norma. Eso dice la norma, que son de uso. Pero aquí viene también la falta de cultura. Nos están poniendo ahí, miren, hay gente que sale a trotar todos los días, que es bueno que hace ejercicio, pero sobre la calle. ¿Sí? Cuando deben de trotar sobre la acera. ¿Qué pasa si lo atropellan en la calle? ¿Quién crees que va a ser el responsable? Claro. Yo quiero añadir algo. La acera, los carros, pero más adelantito está un gran rótulo que no deja ver ni ver, porque las arriacas lo han ocupado las compañías de publicidad. Eso voy.